¿Crees que Central iba a ser un equipo difícil en la Copa? Sí, todos los equipos son duros y difíciles. Nada más que hoy sacaron la diferencia de un gol, creo que fallaron los dos goles y por eso llevaron los partidos. ¿Qué pasó en el primer tiempo que fue muy aburrido, que no crearon tantas situaciones de goles y que recién esperaron al segundo? Sí, la verdad que es un partido de trabajo duro, nadie sacó ventaja y creo que el segundo tiempo se abrió un poco más el partido y llegaron los goles. ¿Se acordaron tarde del gol? Sí, la verdad que sí, no podemos hacer el juego que nosotros tenemos, ser duros, aguantar y esperar los errores de los rivales y así que bueno, ganas bien. Gracias Juan.